¿Qué es el programa de Saberes Digitales? Estamos dentro del programa de Saberes Digitales. Dentro de las acciones que estamos haciendo la Dirección de Educación Técnica y para fortalecer el sistema educativo técnico, hoy estamos entregando a 6 escuelas, 3 impresoras 3D, con todo un equipamiento que viene con un software y todo un desarrollo que se está gestando una parte en la provincia de Mendoza y otra parte a nivel nacional en INET, en los propios talleres INET, junto a 135 establecimientos de todo el país, donde se están trabajando en un nuevo diseño que tiene que ver con el uso de la tecnología, el uso de la impresión de 3D, del uso de la robótica. En esta conformación se está ahora evaluando este nuevo diseño junto con todas las jurisdicciones del país, para que a partir del año que viene todas las escuelas técnicas de la provincia de Mendoza que le vamos a entregar este año una impresora 3D puedan implementar cada uno de estos diseños. Esto es un programa que pretende acercar la robótica, la tecnología a los chicos para que estos se puedan insertar rápidamente al mundo del trabajo. Están marcados dentro las acciones que tienen que ver con el posicionamiento de la educación técnica en la provincia de Mendoza. Pretendemos esto, sin abandonar la construcción de la parrilla y el banquito por todo lo que significa, es el uso de la tecnología, el uso de la robótica, el uso de los saberes digitales, que es la nueva revolución industrial y es lo que tenemos que apuntar a que nuestros chicos aprendan y ejerciten. El equipamiento que vamos a bajar en cada una de estas escuelas, porque ahora la impresora, pero también estamos instalando los servidores, el equipamiento que se va a destinar en cada una de estas escuelas es de un millón y medio aproximadamente. A partir de allí, con esta inversión que se ha realizado en equipamiento, a través del programa Enfoco, que es un programa de INET, que estamos capacitando a los docentes y preparando formar a formadores. Estos docentes que estamos capacitando hoy en la provincia van a capacitar posteriormente a todos los docentes de las demás escuelas. Se puede trabajar absolutamente todo, se puede trabajar, a ver, se pueden hacer molduras, se pueden hacer robots, se pueden hacer brazos, se pueden hacer brazos móviles, se pueden hacer herramientas, se puede trabajar absolutamente todo. Es infinito el poder de creación y desarrollo que tenemos con esta impresora.